¡Solo miel, eh! ¿Quién es tu proveedor? ¡Jeje! ¡En guardia! ¡Prepárate a comer a Guijón! ¡Ja, ja! ¡Más suerte la próxima vez! ¡Wow! ¡No! ¿De dónde viene la miel? ¿De dónde? Honey Farms, viene de las Honey Farms Voy a llegar al fondo de esto Y a la parte de arriba, ¡a todo! ¡Suscríbete al canal!